¿Quieres tu cubrebocas, güey? No, pues no, 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 sí. Y... ¡Archel! Es, no, es Replicando los Mirones con mi amigo Arquímeda Ríos. Y Jorge Medina. Me quito el cubrebocas porque hay que mantener el uso del cubrebocas. Muy bien, esta semana vamos a hablar sobre los amparos que emitió un juez de competencia económica a la LIE y... Pues digamos que los amparos que van en contra de la reforma eléctrica que este último mes impulsó Andrés Manuel López Obrador y parece que se está topando con muro. Sin embargo, Andrés Manuel ya tiene la estrategia para brincar ese muro. Muy bien, también vamos a hablar sobre cómo van las campañas electorales en cada uno de los estados. Vamos a decir los principales contrincantes y ver quién lleva la preferencia electoral. Muy bien, esto es Replicando los Mirones con Arquímeda Ríos. Y Jorge Medina. Empezamos. Entonces, a ver, ¿qué onda con el tema de la LIE y de la reforma eléctrica? Vamos a hacer la remembranza. Ganó, pasó, pues casi fast track la ley de la industria eléctrica hace unas dos semanas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, la cual consiste precisamente en, el resumen es cambiar la distribución de despacho, ¿no? De la industria, de los generadores de la industria eléctrica. Entran primero los que crean electricidad por parte de la CFE, ya hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, nucleares, todo lo que es parte de la CFE, entra primero a despacho y después ya vienen las privadas, ¿no? Las de ciclos combinados, las de energía eólica, las pocas de energía solar. Así es como está cambiando, porque hoy, pues primero despachan lo que les entregan los privados y después despachan lo que produce la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, yo digo que aquí, si bien ahorita creo que está mal que primero despachen a los privados y luego lo que produce CFE, pero también volverlo a lo inverso está mal. Yo creo que lo que se debe despachar primero son las más baratas, y las más baratas coinciden con que no son donde quemamos combustibles fósiles. Entonces, yo creo que ahí se está equivocando el presidente, porque a la larga lo único que va a hacer es subirnos el costo de la electricidad a los mexicanos. Se está equivocando. Ahora, hay algo, hay algo, estuve viendo, revisando una entrevista que le hacían a Rocío Nale sobre el tema del amparo. Bueno, se me hace algo, la verdad es que sí me pone a dudar que sea el amparo, simple y llanamente el amparo, vamos a hablar del amparo. Porque lo que el juez dice es, cuando los inversionistas privados llegaron e invirtieron, la ley era en apoyo al despacho primero de sus inversiones, de lo que producían sus inversiones, ¿no? Entonces, si tú cambias la ley ahorita, pues no puedes perjudicar sus inversiones. Eso es lo que dice el juez, ¿no? No es de libre competencia y les afecta su inversión. Eso puede ser que sea cierto, ¿no? Si ya invertiste, invertiste en el 2014 y ahorita te cambian la jugada, pues tú invertiste bajo el régimen de una ley del 2014, ¿no? Entonces, el privado invirtió bajo una consideración de ley anterior. Entonces, no le puedes cambiar la jugada ahorita. Sin embargo, por soberanía nacional, estamos viendo precisamente la defensoría de la soberanía nacional. El presidente quiere, si la Suprema Corte marca inconstitucional la ley, se va a ir a cambiar la constitución. Bueno, aquí hay que, otra vez, o sea, tener de fondo si tener los razonamientos correctos para llegar al punto correcto. Es cierto que los que llegaron a jugar, cuando llegaron les dijeron estas son las reglas del juego, por supuesto, y aquí mi opinión es que las reglas del juego eran muy ventajosas para los nuevos jugadores. Yo opino que, sobre todo en el caso Iberdrola, que finalmente generan electricidad a través del gas de Texas, realmente ellos siguen siendo con combustibles fósiles y no nos ofrecen una oportunidad de ser mejores como país a la electricidad. Claro, es muy importante lo que dice Kimi. Iberdrola es ciclos combinados, ¿no? Usa gas. Claro, usa gas. Pero hay otras empresas que se generan a través de energía solar o eólica y yo creo que a ellos sí se les debe dar la prioridad porque son los más baratos de que sean los primeros en vender al mercado mexicano. Exacto. Ahora, yo voy a irme al contexto, ¿no? A lo que realmente está pasando en el mercado. Primera, digamos, falacia o fake news. La ley anterior, la de Peña Nieto y la ley actual, no contemplan cambio en la transmisión y distribución a minoristas. O sea, la CFE va a continuar hoy, ayer, hoy y mañana, va a continuar despachando a minoristas, o sea, casas. Eso no afecta, o sea, el precio de la distribución de energía eléctrica a minoristas no va a cambiar. Lo que están peleando realmente, el punto de debate, es el mercado mayorista. Claro, bueno, el mercado mayorista se trata de los grandes productores de energía eléctrica y esa se la venden a un cliente exclusivamente en el país, que es Comisión Federal de Electricidad. Digo, el que Comisión Federal de Electricidad tenga un monopolio sobre la distribución a mayoristas y minoristas también es un error, porque finalmente CFE es el embudo donde él compra a quien quiere y le vende a todos. O sea, tú no puedes aquí decir que vas a comprar la energía eléctrica a otra empresa. La única forma en que tú tengas tu propia energía eléctrica es si la produces. Ahora, ahí nos vamos a echar el primer ramo, ¿no? Porque yo les decía en grupos de debate que tenemos, yo les decía que les hace falta cultivar cuestiones económicas a los fifís, porque no es un monopolio, es un monopsonio. Hay una gran diferencia entre el monopolio que es un solo productor, el monopolio es quien produce una sola cosa, hay un productor. En este país no hay monopolio, hay 69 productores. Concedo que es un monopsonio, hay un solo comprador. Cuando hay un solo comprador y define los productos se llama monopsonio. Entonces hay que aprender a definir bien a los fifís que tenemos que hacer la economía. Bueno, está bien, a ver, de la compra. Pero finalmente, el monopsonio, en este caso CFE, decide, él tiene 69 productores y él va a decidir con la nueva ley a quién comprarle y cuándo y va a priorizar, aunque sea más caro comprarle a CFE. A ver, aunque CFE produzca la energía más cara, va a priorizar comprarle a ellos. Claro. Entonces, supongamos que él compra la unidad, el kilowatts, lo compra un peso y ya distribuido y todo, se vende a tres. Aquí lo traigo, mira, por ejemplo, los que subastaron para largo plazo, es decir, yo te vendo luz a largo plazo, traen el precio de 583 megawatts por hora, 583 pesos por megawatts por hora, no, más barato. Los de ciclo combinado están vendiendo 883 megawatts por hora, pesos, no. La parte de los independientes, los productores independientes, los que se autoproducen, están en 901 pesos megawatts por hora, no. Y traemos a CFE, pero allí está el problema, que precisamente lo mencionaba Rocío Nale. CFE está produciendo en 1426 megawatts por hora y 1435 megawatts por hora, pero lo que dice Rocío Nale es que yo considero la transmisión. Los que están produciendo solamente dan el precio de producción, pero no le están cargando el precio de transportar, o sea, la parte de esta producción, transmisión y distribución. Entonces, todo ese precio va implícito en el precio de la CFE. Es lo que dice Rocío Nale. A ver, a ver, a ver, un momento, un momento. De una manera que me termino mi punto. Pues también hay que enseñarles algo de definiciones económicas a los pobres chayos, cabrón. Tú traes unos datos ahí, y yo te voy a decir que hay que tenerle respeto a nuestra audiencia, ¿por qué revuelves peras con manzanas? CFE seguramente tiene su precio bruto de producción. No, pero viene comparado, o sea, es una comparativa de mercado. ¿Por qué suma el precio de producción más el precio de distribución? Bueno, el precio de... Es a lo que me refiero. ¿Por qué lo meten? ¿Por qué CFE lo analiza así? No, así lo evalúan los privados. O sea, los privados quieren... porque ellos dicen yo lo utilizo... Tú estás utilizando tus plataformas de transmisión ese precio yo no te lo voy a meter yo nada más pongo el precio de producción. ¿No? Ahí está el gran debate. ¿Por qué CFE se defiende y dice cuál es su costo de producción? No, porque precisamente eso es lo que interpusieron en el amparo. Que hay una gran discordancia y hay una falta de competencia económica porque los privados venden más barato. ¿No? Pero están poniendo... En la demanda están poniendo el precio no con el costo de transmisión. O sea, están comparando a CFE con el costo de transmisión. Que ahí está la gran... Una de las grandes disyuntivas. Yo estoy de acuerdo, pero mi pregunta es aquí el dato es ¿Quién produce más barato? Sin meterle el precio de... 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 De traslación. ¿Quién produce más barato? Pues producen los privados. Ahora, hay otra cosa muy importante. Ahora, vámonos al tema de los costos asociados, ¿no? CFE trae al sindicato de electricistas con 42 mil trabajadores a nivel nacional. ¿Qué va a ocasionar que CFE no despache primero sus... sus... sus cargas? Despidos, ¿no? Pues por supuesto. Y que va a ocasionar esas 42 mil personas. El capitalismo nos indica que... lo que no sirva al mercado tiene que desaparecer. Y si CFE no es competitiva, bueno, pues que desaparezca. Pero precisamente ahí radica el tema de soberanía energética. O sea, México tiene que ser dueño en su mayor parte, yo diría por lo menos dos terceras partes de la capacidad productiva de sus cargas que se autoproduzca. Y una tercera parte para los privados, ¿no? A ver, a ver, pero esa es una soberanía creo que mal interpretada de su parte, ¿no? O sea, tú te comes una manzana, tú conectas tu iPad, tú utilizas energía eléctrica y no sabes de dónde viene. La usas, tú usas la soberanía. Pero espérame, espérame, vamos al mismo punto. Vuelves a referenciar el tema doméstico. Pero el problema no es en doméstico, el problema es mayorista. O sea, a ti te va a costar lo que te cuesta hoy o más caro o más barato porque CFE va a seguir despachando. Y eso no está en tela de juicio, ¿eh? O sea, eso no está en la disputa de la ley. Pues debería estar en tela de juicio. Que no distribuya nada más. Pero es que nadie le quiere entrar al mercado doméstico. Saben que el negocio está en el mercado mayorista, ¿no? Ahora, yo te pongo otro dato en el contexto, ¿no? Los privados, en suma, los privados producen el 45, 46% de los 75 megawatts por hora que se necesitan en el 75 mil megawatts por hora que necesita el país, ¿no? El 40, 45. CFE produce el 55, 56%, ¿no? Y el caso particular de los que están demandando y que se ampararon de las 26 suspensiones provisionales solamente producen el 15%. Los demás no les interesa ampararse porque los demás están en autoproducción. Por ejemplo, tú has visto que se ampara Grupo México, has visto que se ampara Walmart, has visto que se ampara este... No, 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 no. No, porque ellos no tienen problema. Ellos están... La autoproducción no está dentro de los combates de la ley, ¿no? Está bien. O sea, estoy de acuerdo. Pero otra vez regresamos. ¿Por qué le vamos a dar prioridad a la energía más cara? Yo no estoy diciendo que le des prioridad a la energía más cara. Yo estoy diciendo que es parte de la soberanía nacional producir dos terceras partes de la capacidad productiva del país a cualquier costo. Yo creo que lo inteligente es poner la ley y decir se va a priorizar a comprar las energías más baratas y limpias y de ahí para abajo. Ahora, te voy a... Y que compitan en la producción y el piso parejo para todos porque entonces obligarías a CFE a invertir en tecnologías a desarrollar probablemente sus propias tecnologías para invertir más barato. Pero fíjate que... ¿Por qué no hace eso? CFE tiene muy buenas tecnologías. CFE... Es un mito que CFE tiene su 100% de producción de energía contaminante. Tiene... De hecho, su energía su energía viene en mayor parte de las hidroeléctricas de las de... geotérmicas plantas geotérmicas plantas de energía eléctrica y mencionaba eso me dio risa mencionaba la nuclear que no pinta hasta Laguna Verde pero este... Entre esas tres sí tiene plantas de ciclo combinado hay que aceptarlo y es donde se está reemplazando el uso del gas por el uso del combustorio. O sea, yo creo que a ver todo lo que se produce en las... en las presas a través de las hidroeléctricas bueno, pues ahí ya es competitivo yo creo que también en el país no hay más ríos y todo para hacer más presas y generar más electricidad probablemente ya no haya lugares o oportunidades de esas pero pues que invierte en la solar que invierte en la eólica que invierte en alternativas para que sea competitivo y de esa manera o sea, para mí desde mi punto de vista si tú te conviertes en una empresa seria competitiva a la larga tú puedes sacar del mercado vía mercado a la competencia ¿Cuál es el futuro de estos amparos? Ya sabemos que el juez que se llama apunté su nombre Rodrigo de la PESA López que fue quien se echó el tiro la verdad es que fíjate que ahí me da gusto porque el Consejo de la Judicatura Federal finalmente le hace contrapeso al Poder Ejecutivo y al Legislativo que para eso están el juez se echó el nido pero ya lo amenazaron ya reculó hoy en la mañana salió diciendo ya reculó ya no se le fue al juez sino ya dijo que iba a ser un cambio constitucional que es a lo que voy para que acepten para que la Suprema Corte dé un fallo dicen que se va a ir a abril o mayo para que dé un fallo pero ahí viene la parte política estaba escuchando un columnista de Carmen Aristegui que decía no mentiras y replicando al financiero él lo que dijo este señor es que la mayoría calificada que puede tener Morena y sus aliados para las elecciones del 2021 en la Cámara de Diputados podría ser que pasaran las reformas constitucionales para este tema de la ley de la industria eléctrica pero no se van a ir nada más con la luz se van a ir con el gas y se van a ir con el petróleo y también para el tema de la ley electoral y la ley de las reformas al sistema jurídico nacional entonces hay que tener cuidado porque la mayoría calificada viene el plan con mayas ya dicta bastante bien como si logra la mayoría calificada el presidente o Morena puede hacer una reforma constitucional global y retrógrada y que nos va a llevar a la pobreza bueno retrógrado no lo sabemos ya tuvo debes de aceptar que el PRI ya tuvo su oportunidad ¿no? brother el PRI y el PAN ya tuvieron su oportunidad y fallaron la gente le votó el fallo se ve al momento que la gente votó en contra no hubo reducción en tarifas eléctricas no hubo reducción en la gasolina no hubo reducción en el gas no hubo un mayor empleo no hubo este lo único que si pudieron controlar fue la inflación no estuvo más o menos equilibrada pero de ahí en fuera el dólar se fue por las nubes es un fracaso no pero veamos cómo se comporta el mundo o sea por qué por qué para o sea por qué es importante que el Estado tenga ingresos mediante las energías en todo el mundo lo que hacen es que al Estado le pagan impuestos pues por ocupar el subsuelo por extraer el petróleo le pagan más rentas con la empresa más competitiva y los Estados suelen tener más utilidades para el pueblo que estar manteniendo a empresas anacrónicas inservibles con sindicatos muy abultados que lo único que hacen es como ahorita que Pemex está siendo como un acto y está uniendo al país sí la réplica que yo mencionaba era Enrique Quintana del financiero Bloomberg que es quien habla de la historia que viene pero bueno yo creo que sí es un tema de soberanía nacional es un tema además de que puede yo creo que te invito al siguiente programa nos preparamos y hablamos qué es la soberanía nacional porque creo que tu concepto está totalmente distorsionado y tonto o sea por qué la electricidad tiene que tener soberanía por Dios eso es una estupidez el tema de soberanía es un tema filosófico más que capitalista defender lo que es la patia potestad de una nación o sea eso es no es dinero pero la tendencia en el mundo es la desaparición de las naciones la soberanía está entrando pero se te hace muy buen tema la soberanía nacional próximo tema le vamos a dar su chica replicando a Enrique Quintana creo que va a suceder lo que él dice y Morena vamos allá en las siguientes elecciones vamos con el siguiente tema ¿qué tal? ¿cómo estamos aquí en Replicando los Mirones? ahora vamos a hablar de las encuestas ¿cómo van los candidatos a gobernador? ¿cómo van los candidatos a diputados federales a nivel nacional? pero aquí sobre todo lo importante es el fondo del asunto yo voy a replicar a Juan Carlos Ugalde del antier que salió en TV lo estaba entrevistando Carlos Marín ese señor la verdad es que me cae en la punta del hígado se sacó la falacia de que Morena iba a perder en todos los estados pero ahorita lo replicamos yo voy a replicar a este Chayno Mayor porque como ya saben nada más luego dice puras tonterías que no están pasadas en nada muy bien pues mira vamos a empezar a platicar sobre términos generales ¿no? la encuesta mostrada la semana pasada sobre las preferencias electorales dicen que Morena trae de preferencia electoral el 40.1% a nivel nacional este ah no mentira estoy leyendo las de California el PRI la alianza PRI ahora el el Frankestein PRI PAN y PRD alianza el 15% Movimiento Ciudadano el 3.4 el PES el 2.4 y otros partidos el 8.3 en términos generales los que aún no saben el 30.3 esto es en cuanto a Baja California el primer tema a platicar o a debatir aquí para que inicie el salseo es que dicen es que los que todavía no definan van a votar por el PRI o por el Parker no van a votar por Morena esa es una falacia total la distribución poblacional va a ser homogénea se van a distribuir de forma equitativa igual ¿no? eso no altera la elección eso a ver primero también hay que entender en qué fase de la elección eso de que Morena va a perder todos los estados pues es algo que no va a pasar Morena va a ganar algunos estados y como ahorita ya se decantaron los candidatos al gobernador pues ya en el arranque de salida pues Morena va arrasando con sus candidatos al gobernador parece que solamente le va a dejar 3 a la oposición yo hasta hice aquí una quiniela yo digo que no le va a dejar 2 o 1 más de 13 Hidalgo o Sinaloa algo que me preocupa mucho en términos generales de la elección es las mayorías calificadas la mayoría calificada de la Cámara de Diputados es decir y de senadores de diputados para que pasen sin ningún problema cualquier tipo de reforma ya sea constitucional o no constitucional es que tengan dos terceras partes de diputados es decir el 66 y 67% yo ahí la verdad es que sí yo soy muy defensor de que se respeten los tres poderes creo que porque con estas dos terceras partes de Morena podría hacer modificaciones a los otros poderes no estoy tan seguro de darle tanto poder a Morena teniendo las dos terceras partes por eso yo digo tienen que salir a votar hay que salir a votar para que por lo menos no haya duda en que la gente decidió lo que haya decidido y que tenga contrapeso a ver déjenme ver si escuché bien o sea aquí el chairo mayor el que si ve a Andrés Manuel le quiere dar un beso ya saben hasta en donde donde no le da el sol por Dios está diciendo está diciendo que sería peligroso darle todo el poder del país obteniendo el 75% de la Cámara de Diputados eso está diciendo oye cabrón pues el PRI tuvo mayoría calificada 30 años ve que daño nos hizo cuántos años nos hizo no darle el poder al cabecita al cabecita de algodón sabio que defiende la soberanía en la energía eléctrica que tienes en tu casa pero lo que sí concede es que les va a poner una chinga o sea se va a llevar no no permíteme porque yo creo que aquí está el punto importante del debate o sea en el fondo este cabrón sin que lo quiera reconocer públicamente sabe que el peje con más poder no va a ser más pendejadas el peje con poder va a seguir teniendo aciertos el problema es los amloggers toda la gente que ya no lo puedes controlar es lo que le pasó al PRI los orígenes del PRI en 1936 cuando surgió el PRI que surgió del partido revolucionario democrático el PRM la gente que lo creó el señor Lázaro Cárdenas todas esas personas que lo crearon pues querían el bien del país el problema es la gente que representa a ese partido pues se va descomponiendo bueno a ver yo me uno me uno a su postura por favor que no tenga todo el poder Andrés Manuel López Obrador de cambiar como hoy salió a declarar que si no que si los jueces dicen que no y amparan a todos que por sus huevos va a reformar la constitución a sus huevos para que pase como sus huevos dicen no y ahí viene la reforma constitucional pero yo me uno como dice él quitemos el poder Andrés Manuel López Obrador pero bueno a ver vamos a hacer una apuesta bueno los dos nos rapamos que vamos haciendo tú te vas a poner una camisa si gana más de 13 gobernaturas el peje o morena tú te vas a poner una camisa que diga amo al peje y si no yo me pongo soy peje hater bien fácil yo me pongo la playera que tú me traigas y tú te pones la playera que yo te traigo a ver otro estado que está en discusión es Baja California Sur ahí están muy competidas las preferencias están igual 30-30 30 la alianza Frankestein y 30 Morena con el PT vamos a Campeche si quieres leer Campeche tengo aquí a Guerrero Guerrero ajá este no Guerrero como candidato a gobernador 34.1% y 25.6% en las encuestas que se hicieron hace un mes el Toro le llevaba 15 puntos al PRI yo creo que al final de cuentas si le entraron los madrazos a nuestro candidato violador allá en Guerrero pero es tu candidato si le entraron los madrazos y creo que le bajó un poco yo creo que si el PRI no se equivoca pues podría habría oportunidad ahora en Guerrero pues el efecto es que es el efecto de publicidad inversa aunque le pongas negatividad la gente si tú vas a Guerrero la gente dice yo voy con Toro yo creo que la siguiente encuesta se va a ir a 40 42 puntos hay que reconocer que el nombre y el apodito le ayudan al muchacho y luego como es violador de mujeres pues también a lo mejor eso no le ha ayudado pero como se lo han demostrado después de 5 denuncias esperemos que a la 15 ya por lo menos se le demuestre bueno tenemos en Campeche que va a arrasar también la hay de asesores 32% nefasta entre ella y entre el toro y esa que nefastos candidatos pues culpa del PRI y del PAN que hacen tantas cochinadas que la gente ya no los quiere luego tenemos aquí a Chihuahua también arriba Morena ah no igual empate técnico empate técnico en Chihuahua en Chihuahua empate técnico están en 24 los dos no este tenemos después aquí a Colima Morena Morena 34 contra 20 tenemos este en Guerrero ya lo dijimos luego vamos con este Michoacán Michoacán 25.3 Raúl casi empate técnico Morón contra este Carlos Herrera de 21.1 4 puntos ahí 4 puntos ahí luego tenemos Nuevo León también en Nuevo León como empate técnico 20.1 contra 21.2 Michoacán en la de Gobernador está interesante el detalle porque son Zamorón va arriba aquí sí creo que poquito más de 4 puntos 4 puntos sí sí aquí tenemos Querétaro Querétaro es uno de los estados que posiblemente Morena pierda trae ventaja de 42% contra 18 por Madrid en Nayarit 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 Morena tenemos a Luis Potosí también Nuevo León hay como un empate técnico 29 Morena 29.2 Morena contra 29.2 creo que hay un empate técnico creo que Clara Luz Flores la que por cierto demandó a un cómico porque la criticó yendo en contra de en contra de la lógica y este y con el PRI y bueno el que yo considero que es como pues el payasito de Nuevo León que es el de Samuel García Samuel García pues va en cuarto lugar y yo creo que pues no va a ser gobernador yo creo que es más este youtuber y este influencer que político que político claro nada más nada más que hablar en YouTube y en las redes sociales tenemos aquí sonó este Sinaloa va ganando Morena yo pensé que iba al PRI pero Sinaloa va arriba Morena 29.2 contra el PRI que es Mario Zamora de 21.5 tenemos Sonora 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 va casi casi también este a perderlo el PRI y el PAN el Morena va arriba 34.1 este Tlaxcala dobletea Morena con 46.2 este Zacatecas 42 47.2 versus 23 de de Pan o sea va Morena arriba y pues así están yo creo que ahí le veo a Querétaro perdón me equivoqué Querétaro veo que lo puede este perder Morena y cuál otro dijimos que iban casi casi en empate técnico arriba este y Chihuahua creo que esos dos los puede perder Morena pero sin embargo los otros 13 va a arrasar este el partido este del cabecito de Algonón vamos a echarnos la apuesta de que este 13 o más gubernaturas gana Morena esa ya la hicimos ahora lo que yo te digo es que también aún no se han decantado los candidatos a presidentes municipales y diputados locales digamos que la de presidentes municipales puede mover un poquito las las preferencias electorales sobre todo empezarle a pegar a Morena porque hay muchos presidentes municipales fueron elegidos por Morena y que la verdad es un trabajo desastroso entonces yo creo que hay todavía el franquense tiene una oportunidad de subir unos puntitos pero pues en cuanto a las gubernaturas ahora por ejemplo en el franquense yo la verdad es que me dio gusto que saliera Munra Munra de su de su tumba Diego Fernández de Ceballos porque no hay imágenes de la oposición ahora tú tienes ahí al canallín al como le decía Ricky Ricky canallín ahí lo tienes dando vueltas copiándole al peje no hay imágenes de la oposición yo creo que Ricardo Amaya lo único que da es lástima y vergüenza pena ajena sí y este y Fernández Ceballos pues ahora sí que nuestra momia viviente creo que el señor ya tiene más de 80 años digo está lúcido pero pues ya se perdió todo lo que es redes sociales y esto nos está desencanchado pues yo creo que nomás va probablemente no es el vocero correcto para estos tiempos y puede hundir más al ya abrí me dio mucha alegría porque si ya abrí mi twitter dice a ver tan seguida tengo o sea 15 años después pero bueno ojalá surga una imagen de la oposición que pueda ser contrapeso porque va a arrasar y es muy importante hay que aceptar o sea también tú como pg-hater y este fifí tienes que aceptar que la gente sea encabronada la gente está enojada la gente está enojada cuando la gente está enojada suceden cosas y no precisamente quiere decir que otro argumento de ustedes es que son muy ignorantes son pendejos los que van a votar por el pg en el siguiente debate te lo voy a demostrar no voy a ocupar otro chairo más que el que tengo aquí al lado para demostrarles la incultura pues esto fue este esto fue ya me estaba confundiendo con el otro programa aquí con mi amigo Arquími de Ríos que hay que hay que traerle los cubrebocas porque ahora no traigo cubrebocas el canico con Jorge Medina y todo un gusto estar con ustedes y nos vemos la siguiente semana para otro vamos a invitar acá a Fátima Salgado que es nuestra productora para que también le entre aquí al salseo y este nos vemos la siguiente semana muchas gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.